No lo voy a negar, no he podido dormir Me la pasé todita la noche pensando en ti Me di cuenta que nadie ocupará tu lugar Deja a un lado el orgullo, tenemos que hablar Salvemos la relación, oh, oh Soy quien te hace la invitación, oh, oh No perdamos el tiempo, oh, oh Espero no digas que no, oh, oh Sé que tú también la pasas mal Pura ladrimita en tu estado de Whatsapp Una fotografía ahí en los arenales Posata por siempre con nuestras iniciales Si te hice mía, yo te hice mujer Y tú marcaste tus huellas en mi piel ¿Cómo pretendes que así pueda olvidarte? Si es tu maldito orgullo, dice tiempo al tiempo y no quiere soltarte Y aunque publiques tontas fotos con él Ese cabrón no me llega ni a los pies Pa' que te engañas, no nadie ocupará mi lugar Deja el orgullo, tenemos que hablar Salvemos la relación, oh, oh Soy quien te hace la invitación, oh, oh No perdamos el tiempo, oh, oh Espero no digas que no, oh, oh Ay, 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 ay Gracias.